Oye, oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 I don't know who I am. I am the only sister of the groom. I just want to thank each and every one of you for being here today. On behalf of Siona and Hannah and our families And being here to celebrate the union of Siona and Hannah So we're going to begin and we're going to bring in our bridal party Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? Is it short? Is it a short walk? Is it a short walk? Is it a short walk? This is short walk? La guitarra All right, let's please stand to our feet and let us welcome for the very first time, as husband and wife, Sione and Hannah Aunga. Please give them a heartfelt applause. Thank you. 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 All right, you may be seated. All right, me come to the right side here at this table. And I'll show you the hand out for this table here in the middle. All right, we have to do a lot of first before the first step, so all of you in the line, this table here on the right side is all yours. And this one here in the middle is for Sean and Hannah. And when I do our other, and after that, we'll do the first step. Sean and Hannah. 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 vamos a pedir La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las conversaciones de los ÚltimosDías El café está listo, y después de eso, el café está listo. Me voy. ¡Suscríbete! 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 El alimento para que se encuentren con nosotros, en el caso de los Otois, con todos los hermanos de la Iglesia, desde el mandato outbreaks. Porque los niños nos duestes, estamos abiertos, y estamos abiertos y estamos abiertos, y estamos abiertos y estamos abiertos. La Iglesia de Jesucristo Long ago, what's the love you do? Long ago, what's the love you do? Close your eyes, and then tear all those peppers in your mind. Close your eyes, and then pull up that time, and make you wise. Long ago, what's the love you do? Long ago, what's the love you do? Long ago, what's the love you do? Every day, I wait to find you that you did by me. Close the way, I don't believe a match in the way you have to say. Long ago, what's the love you do? Long ago, what's the love you do? Long ago, what's the love you do? What's the love you do? What's the love you do? Long ago, 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 what's the love you do? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 98%. 98% of the people here do not know God's commandments. This is the principal thing for people to, as Christians, we're as Christian men and women, you know, that we should know God's commandments. And I wanted everybody to have one of these. If some of the, either the bridesmaids or the ushers, I don't know, who do you have that can pass things out? Maybe the bridesmaids, maybe the bridesmaids and the wedding party, if you can pass these out to the people, to every table, pass these out, one should go to everybody, pass one out to everybody. I don't know. I'm going to give you a posses. OK. I'm going to be my partner and I'm celebrating my day. I'm going to be my partner and I will make it all the will to the people that I see. I will never forget, but I will never forget that we're coming up. I'm going to give a lot more, and then I will come up with my hand. I'll never forget, all of my hand. Y el otro que tengo es cuando Hannah was a little girl she's in this picture of our advertising and I held her in my arms when she was a little child and now Sione gets to take over and I'm hoping that they can have at least minimum five kids I told I told all my children that I wanted them to have five kids otherwise no inheritance and Joseph's wife's already tapped out after only two kids so the future one's coming you got to populate God's planet with God's people because you as God's people are the salt and the light of the earth and it's a it's a minimum the minimum you should know as God's people is God's commandments so if you haven't received one please put your hand up and they're going around and passing them out that was all thank you for your attention thank you 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 ¡Gracias! 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 At this time, can I please have the wedding couple to the center of the stage for your first dance, please? One, two, three, four, K ¡Ch Stuart! Angel and the Seat in the head A End A Gracias. 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 Good evening, ladies and gentlemen. For those of you who do not know me, my name is Sally Moore Tejina Cook. I am Paolo's cousin and Sione's auntie, favorite auntie, ha, Sione. Hallelujah. I am Paolo's cousin. Oh, yeah. I was assigned with presenting a few gifts to recognize the key players in leading and preparing Sione and Hannah for this special day. Among these gifts are cake, cultural mats, tupper cloths, mats, waste mats, quilts, and embellished baskets. The significance behind the handcrafted materials comes from our rich tradition of creating and giving. It is our hope that you all enjoy these ornaments as much as our people crafting them. With that being said, it is my honor to present the first cake to the lovely bride and groom. Thank you so much. Thank you. You're welcome. I hope you are welcome. Just one day. Thanks a lot. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo tenemos que hacer para regular seguridad para la televisión? ¿Cómo tenemos que hacer para regular seguridad y trabajar y cumplir? ¿Cómo tenemos que hacer hacer para regulargebautas? ¿Cómo tenemos que hacer para la、「iralización internacional?" Gracias. con los ojos con esa ruida oción de ahogar. Kataki, Majelino, Hikmokolor, Katama, Esasí, Kajikia, Kajatana, Nadi. ¡Malo! 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 Kajikia, 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 Y aquí acaues en los dos. Para acauernos, waj наконец, hasta que saco palo, acauernos 많은 silencio. Acauernos, y ya demás. Acauernos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, OK. No, 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 no. ¡Surryotiki hay! ¡Soy con apangaé, si fai fatonía aé, fainafaé así o neé! En este caso, ¡Gracias! 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 Lé's, vって Original, seкую la saída, e la Alicia, i Véran%, ma evaluate present Kelp llamado in arribabreso độ ¡Ah späinNi姆 eatDD y Víde! ¡Gracias por ver el video! 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 y estamos orgullosos de estar aquí para celebrar con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Psalm 127. Sorry. Do not listen to your parents, do not listen to your aunties and uncles, but we will be there to support and encourage you on the journey you will be going through. Anyways, we have a gift. Like I said, But this is how it's going to be. Let your wife know that in the Tongan culture, whatever your family brings today, it has to go to your parents. I'm so sorry. Even the monetary. Then from there, your parents will share it with you and your beautiful wife. I'm so sorry. 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 Thanks for telling you. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hello, my name is Abigail. I'm Hannah's sister. I'm going to introduce Hannah, but before I have a few words. Over the past 365 days, Hannah has been dreaming of this day, the man, the outfit, and the time when I get to come up here unsupervised. Hannah and I both love to laugh over the fact that Sione and I are very similar. We are both on the introverted side and we're both... Designed to store fresh dumplings. Zip lock, unlock life. But Hannah and I didn't get along as kids, so I think it's quite hilarious that she fell in love with me. Do you want it, Peloton? Do you want it? Then let's go get it, come on. Hannah found her Sione, but I have yet to find someone like her. A person who is so full of love and witty comments that you'll never have a peaceful moment. A person who is just as excited to open the most expensive gift as she is to open a $2 mac and cheese. There is no one like you, no one I would want to give the world to, no one I would want to buy a real Dior bag for, then you're a fraudulent one. But I also want to kill you in the middle of the night for understanding me and everyone else more than we ever could understand ourselves. We would all be extremely unhappy without you, Hannah. And in the words of one of the most gifted artists of our time, SZA, and if you're wondering if I hate you, I do. This union between Hannah and Sione has blessed more people than I believe any other union has. The light that glows within my little brother Stephen's eyes is unmatched when he sees Sione and Samuels. So to Princess Hannah, you found your prince charming and you'll ride off into the sunset and make a cake and eat it and be happy. Cheers. 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 ¡Gracias! 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 My name is Wesley Hingano and it's an honor for me to be a Hanna and Sione's best man today. In 1994, my family came to the United States and we had nothing and Aulani and Palu heard that we were here and Aulani came and picked us up and he offered his house, his food, and his clothes to my family. Aulani and Palu, we are forever in debt to both of you. We had absolutely nothing and you took us in. When Aulani and Palu took us in, Sione was born and Aulani and Palu would go to work and my mom and us would babysit Sione at home. Sione and Hanna, we have nothing but love for you. What we have today is nothing and we can't repay the love that your parents has given to us. Things that are big and small in my family, Aulani, Palu, Sione and Sione showed up. Wedding, birthday, Aulani and Palu. So today we don't have much, but we bring our love to you, Sione and Hanna. Thank you, love you. All right, all right. Please open up the floor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 y 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 Sorry, bro, it was a last minute thing, but I wanted to come here and represent my mom and dad and my grandpa. And I'm also related to you on my mom's side, too, on my grandpa. Sorry, I ain't got much, but congratulations. It's four. It's four. It's four. ¡Gracias! 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 La familia es una familia que nos ayudó a la familia. Te están llengando, saben que están llenando con ellos y me refiero. Pueden volver a Shockador. Cuando сосucionamos, porque en la ciudad, yo no puedo darme a todos los sufrimientos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Congratulations, and we love you guys. I want to call my brothers, can you guys please come to the dance floor? But yeah, that's it. We don't have much, but we sent you guys our love. We don't have much, but we don't have much. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Well, my name is Josh. I'm a little nervous, and Hannah knows when I have the mic, it can be a mess, but I want to tell you, Hannah is such an incredible woman. When I first met her, I was scared of her. She looked like she could rip me apart, and she had a temper. Pero se metió este increíble amigo Sione que cambió her completamente. Pero ambos de ellos, son un increíble couple. Ellos balancean each other. Y, sinceramente, desde el fondo de la Iglesia de Dios, Seventh-day en Gilroy, queremos contribuir a estas danzas. Así que, Betty, vamos a ir a la stage. Si pueden apoyarnos y apoyarnos. Ella tiene una canción que se va a dar. Vamos a hacer algo de dinero para Hanna y Sione. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. y en el norte de la ciudad. Yo le ayudo a la gente, porque yo te voy a dar la vida a la gente. Cuando yo les ayuno, yo me ayuno en el país. Yo le llamo a la gente, yo le llamo a la gente. Yo le llamo a mi, 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 y se le dio a él. Y ahora, luego, que nos damos. Y nos damos que nos damos ayer y nos damos. Nos damos ayer. Y, nos damos ayer, y nos damos Hablando de las que te dicen que somos tan bienes y muchas veces te dicen los acuerdos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 And I just humbly am grateful for Sione because some of our kids experience a loss in their life and Sione was the light that took on the challenge to be that game changer to put a little light in their focus as far as future. He didn't care about what the future was going to look like. He was more focused on saving them, their mental mindsets and their confidence. And so till this very day, I am happy to say that my son and my nephews have seen hope and they've seen more courage of themselves because of the examples that Sione has instilled. And Sione, if you don't know that, now you know. And I am so grateful and I hope and pray that God's blessings continue to be over you. And I know that you wouldn't be the man that you are if you didn't have that wonderful woman right over there next to your side. I still don't see my siblings coming up because I'm going to ask the boys. They wanted to do a dance, but they're going to do a dance. We don't know what that dance is. They're just going to hop around Sione. Because, and I just ask you, just allow us just to be Dom Dom, you know, because we're just so happy with this unity and the new addition to our family. Of a lot here to the both of you too. Is our song ready? Did we get our song? No? Let's go. I cannot tell how they fit in that. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Let's go. Let's go. Anyway. I did it. Whoo! Whoo! ¡Gracias! 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 Alright We have about two hours left. so after we lotu then you guys can go out and continue dancing one 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 very truth point that I want to point out this evening is we were all immigrants this country Hannah is Italian Mexican is Tongan okay some way, somehow we are descended immigrants of somebody we all came to America for one reason to have a better life and have a better life education, whatever it is something that's better than where we came from out of all of that, there's one important thing about everything else about milk and honey that is believing in Jesus Christ therefore the rest of the time we just can dance all night if you want but reverend Sifahingano will close out tonight so those that have other obligations here they may go ahead and leave and also remember tomorrow is Sunday first Sunday for Sifahingano and Hanai and Petani at 2 o'clock 2 o'clock is the Malanga and Alani and Palo and the family are preparing Tongan food for all of you who are willing to be there you are all welcome to be at Petani at 2 o'clock I'm going to say a short sermon then we're going to continue with the Tongan food prepared by the family of Sifahingano and Hanai so at this time play the music dance all night if you want and we want to thank you all of you for being here and celebrating Sifahingano wedding and we thank you Sifahingano and Hanai for being good and we thank you for the family for being here and thank you to everybody thank you thank you today the most important things the center of all our celebration is Sione and Hanai and we are so glad that all your families relatives and Sione we are all here to witness to the greatest miracle of all time that the two become one we walk into our worship service we saw there were two candles and when we left only one candle the other two were burned out when we walk in there were two different people and when we we turn there were one people two become one it's the greatest miracle of all time it's so hard for us as human beings to define what it means one but you look there are two people only God knows and people who believe in God knows what ones mean two different parties but the spirit is one so it's so nice thank you for the invitation for myself to take part I did ask permission from the pastor in the Methodist church even though that I am older than him been in ministry for many years before him I nominated him to the ministry but he's still in charge so I'll have to get a permission from him and he did allow me to come even though that you asked me to come but I still need to fulfill my role and thank you I'm so happy to be here the other things I'm so happy to introduce to you the new CEO for the Aunga family and also the village of Holonga the people of Holonga in Reno really need a new CEO there's a reason for that on the news surrounding Tonga Australia New Zealand Holonga dominated news there were a lot of stars football boys and girls they were well known around the world the last few days there is Australia New Zealand Tonga and many parts of the world here in Reno they really need a new CEO there are lots of Holonga they really need your guidance to lead them and especially Alani and Pablo you know sometimes Alani and Pablo and they need a CEO to guide them but so happy it's not only you are so beautiful but the first time we saw you you are so smart and when you dance today oh my god you beat all the great dancers tonight the way how you move your hands and your body and above all your smile is so nice so cute I think Alani and Pablo you need another performance only for Pablo and Alani so only two of them there are no other people to be there in the people you I 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 con el palo con el me pego fiefi ahí ahí lavaré calfeira mea que mou fu fui tacoé e aón a pé a alán kamoutoro kamouta akegi motuá en a hitaími coé o aúma que a honra si o mofo a lotoloto perre cacoé aón a pé a alán y en altavá cacoé uringa coé na goéna bufalotoloto ahí mónica toaía móneláua fina motua roloná que é coé ma fina motua neyafú lau atu e kauneyafú que fina motua holongá longa peka holongá pehate kau holongá ke honoutaki fain mokerea atu katau pató pehate takia holongá motar síkau que aimá fu i kape a kuloi katau tóki ké u kape a kautau kéne o maiki holongá mónica toaía kéke fóa fie fía náu amana ki pe familia palote mo omi a poa faa ke faa e huke a honi kou poa faa na mafára faqataha isi a toutai peha na oma elepa toaé puriakotai moa sifatongá iato e fahinga feremea koe ni koe angapé iako ike tóngai pehate mafára e pehate mo poa faa kapá na ihen kesijá o fae e huke kihemari a zione good friend of mine koe a mari pää poa faa mõki fin motuaa koutufi fine aki kaneo koe sa i ennen nofuatu et toi fraheela frafolla ne fo iakau jeste un drama y sobre todo el Kevin vais a tener slides a través de laerezización como el Thinko, Jason, como un hombre podrás estar en el canal psicólogos y controles ni autorizadores ni dejes que no podamos al paths problemales también más sobre el tráfico La gente que se ha faire en el mato y se siente bien, la gente no quiere ir a casa, no quiere ir a casa, y responsibilitye de la vida en mi casa, en el mundo que se despeje de ellas. Pero no es un país que usted se despeje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!